Palabra 5. Si quieres entender que realizar las oraciones y rituales y no cometer pecados serios, son un deber tan verdadero y un resultado tan natural y apropiado de la creación del ser humano, presta atención y escucha la siguiente historia alegórica. Una vez, en un tiempo de guerra, dos soldados se encontraban juntos en un regimiento. Uno estaba bien entrenado y cumplía bien su deber, el otro era un recluta inexperto y egocéntrico. El primero, concentrado en el entrenamiento y la guerra, no pensaba en las oraciones y provisiones, sabía que era tarea del Estado alimentarlo y equiparlo, curarlo si estaba enfermo e incluso ponerle la comida en su boca si fuera necesario. Sabía que su tarea básica era entrenar y pelear. Pero también elaboraba las cosas de dispositivos y provisiones en alguna ocasión y debería cocinar y lavar los utensilios. Si le preguntaban, ¿qué haces? Respondería, estoy haciendo tareas de fagina para el Estado y no diría, estoy ganándome la vida. El recluta inexperto y glotón, sin embargo, no le prestaba atención al entrenamiento ni a la guerra. Esto es deber del Estado y que me importa, diría. Pensaba constantemente en su subsistencia y dejaba las filas del ejército para frecuentar el mercado para comprar. Un día, su hábil amigo le dijo, hermano, tu tarea básica es entrenar y pelear. Te trajeron para esto. Confía en el sultán, no te va a dejar hambriento pues es su tarea. Además, eres impotente y pobre y tampoco puedes alimentarte a ti mismo en cada lugar. Estamos en tiempo de guerra y luchas, se te considerará un rebelde y recibirás castigo por ello. De hecho, hay dos tareas que nos conciernen. Una es tarea del sultán, es darnos el sustento, sin embargo nosotros hacemos sus tareas de fagina. La otra es nuestro deber, entrenar y pelear, y el sultán nos ayuda con facilitarlo. Por supuesto, tú entiendes el peligro en el que estaría el soldado vago, si no prestase atención a los consejos del experto y luchador. Oh, perezosa alma maligna mía. Este lugar turbulento de guerra es la tormentosa vida mundana. Y la armada dividida en regimientos, la sociedad humana, y el regimiento es la comunidad del islam en este siglo. Uno de los dos soldados es un devoto musulmán, que conoce las obligaciones de su religión, las lleva a cabo y lucha contra Satanás y su propia alma maligna para dejar los pecados graves y no cometer pecados. Mientras que el otro es un terrible malhechor y perdedor que está inmerso en la pelea por el sustento en el nivel de acusar a Batsaki Hakiki. Abandona sus obligaciones religiosas y comete pecados que coinciden en el camino del sustento. En cuanto al entrenamiento y la instrucción, lo más destacado es primero, la oración ritual y la adoración. Y de este modo, la guerra es la batalla entre el alma maligna, sus deseos y los demonios entre los genios y los seres humanos, para liberarse del pecado y de la inmoralidad, y salvar su corazón y su espíritu de la eterna perdición. La primera de las dos tareas es dar vida y sustentarla, mientras que la otra es adorar y suplicar al dador y proveedor de vida, creer y confiar en él. Además, aquel que crea y ofrece la vida, la cual es el milagro más brillante del arte de Zamed, y una maravilla de Ra, es aquel que la mantiene y perpetúa a través del sustento. No puede ser otro. ¿Quieres una prueba? Los animales más débiles y más estúpidos, son los que están mejor alimentados, tales como los peces y los gusanos en la fruta. Los seres más impotentes y delicados tienen la comida más selecta, como por ejemplo los niños e infantes. Seguramente, es suficiente comparar peces y zorros, infantes con bestias salvajes, y árboles con animales, para entender que la comida lícita no se obtiene a través de la fuerza y la voluntad, sino a través de la impotencia y la debilidad. Es decir, alguien que deja de realizar la oración ritual por buscar el sustento, es como el soldado que abandonó el entrenamiento y la trinchera, y se fue a mendigar en el centro de la ciudad. En cambio, buscar su oración de las cocinas de la generosidad de Genabi Redzaki Kerim, después de realizar la oración diaria, va por sí mismo a buscar su sustento con el fin de no ser una carga para el resto. Es un acto bueno y valiente y eso también es un tipo de adoración. Además, la naturaleza del ser humano y sus las facultades espirituales, muestran que fue creado para la adoración. Respecto al poder y las acciones necesarias para la vida en este mundo, no puede competir ni con el gorrón más pequeño, mientras que con conocimiento y necesidad, mediante la adoración y las súplicas, que son esenciales para la vida espiritual y la vida en el más allá, es como el monarca y el comandante de los animales. Oh alma mía, si tú haces de la vida terrenal el objetivo de tu vida y trabajas constantemente para ella, llegarás a ser sólo como un soldado del gorrón más pequeño, pero si haces de la vida del más allá tu objetivo y único fin, y usas esta vida como un medio y campo de cultivo, y además te esfuerzas de acuerdo a esto, entonces serás como un poderoso comandante de animales, un amado siervo suplicante de Genabi Redzaki su huésped honorable y respetable. Estos son los dos caminos abiertos a ti. Puedes elegir el que desees, pide la guía y el éxito de Erjamur Rajimin, palabras 22. Estos son los dos caminos abiertos a ti. Estos son los dos caminos abiertos a ti. Estos son los dos caminos abiertos a ti. Estos son los dos caminos de Erjamur Rajimin, palabras 22. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. 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 Amén.